Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a Riven del Scrap o a Susurro del papel, quizás ahora no hay. Y un tarro de... 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 de ayer. Mirad, os voy a enseñar una escomplita que he hecho, y la voy a ir aquí con vosotros, en Shane. Con la mirada puesta en lontaranza, el especimen es capero cumpliendo las normas, se dispone a cruzar el túnel, siempre pendiente de la tisbo en el horizonte de cualquier claridad, que le resuelva... Cómo transportar su Scrap a un ambulante, que lleva aquí detrás, con su Scrap pendiente de la luz a la salida del túnel. Y... me han llegado hiper mega rápido, la verdad. Y os voy a enseñar lo que he comprado. Todo no es de Scrap. Hay muchas cosas que es de decoración. Por ejemplo, esto. Quiero poner un ricosito para el café. Y entonces he comprado esto para echar aquí las cápsulas del café. Se le pone una bolsa dentro, y conforme la vas utilizando, la vas echando aquí, y no a la basura que te gotea tanto. Entonces aquí se pone un... una bolsa de plástico. Veis que pone el café. Y se echa aquí. Más. Os sigo enseñando. Son dos pedidos, ¿vale? Pero... os lo voy a enseñar todo en uno, porque la verdad es que si no, tengo prisa y no me van a tiempo. Esto hace mucho tiempo. Voy a abrirlo. Pues mirad, esto es un cojín. ¿Veis? Que es así. Lleva por aquí... Esperado, ¿qué haces? Comió. Lleva por aquí... Esto. No recuerdo como se llama. Y en medio, una vez que se le pone el cojín, el relleno dentro, en medio lleva esto. Y entonces hace del cojín como una especie de monia, de lazo. Y me parecía monia y lo pedí. Lo estoy viendo con vosotros. ¿Vale? Es... No creo que sea muy complicado de hacer. Hay que hacerlo. Y era barato. ¿Veis? Mirad. Este. Y es de estos que son a lo largo. Que son larguitos. ¿Qué más? Os enseño más. Aquí. Mirad. Este es otro cojín. Otra funda de cojín. Que es así. En rojo y dorado. Porque... Pero bueno. No es un dorado dorado. Eh... Tiene como un reflejito. Y me gustó. Y lo pedí para aquí. Para cuando no sea ni verano ni... No tenga ninguna temática. Pues, como hace juego, ya está. Tiene otro. Otra funda. A ver cómo la abro yo esta. 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 Es como de lino. Y está mirando a lo largo. Y va así. Tal cual. Y lleva aquí esto. Que está aplastado desde el viaje. Que lleva aquí este fruncido. Me parece muy mono. Y es como de lino. No será lino. Pero... Tiene un tacto así como de lino. Es muy bonito. Otra. Bueno, otra cosa. A ver. Os enseño. Voy a enseñaros. Esto. Esto. Es una bandeja. Transparente. De metacrilato. Y mira para lo que es. Veis. Se abren las patas. Así. A ver. Esto la voy a abrir. Ahí. Y ahí. Hacen un clac. Y se ponen así. Y esto lo quiero pues para dentro de los muebles. Ponen dos alturas. Me parecen muy, muy, muy chulas. Porque te dejan meter cosas por debajo. Y por aquí también se puede poner un mueble de cocina. Eh. Eh. Me parece muy bien. Lo único que no me parece muy bien. Que me parece que esto. No sé. Eh. Un poquito flojo. Pero bueno. De momento se queda bien. Y aguanta peso. Veis. Y me gustó. Y dije bueno. Pues voy a. Voy a coger una. Y esto supongo que para abrirlo. Para. Para cerrarlo. Para que no roce. Hay que sacarlo de aquí. Pero bueno. Yo me parece que la voy a colocar bien. Esta. Que no roce. Esta. Esta. Vas a enseñaros. Voy a abrirla. Esto. Es una bolsa. Veis. Así. Y esto va. Y esto va por aquí cogido. Y esto va por aquí cogido. Veis. Veis. De tal manera. Que se puede colgar. En una mesa. En un. En otro sitio. Pero lo que pasa. Que no me acuerdo. Como se colga. Lo tengo que mirar en el móvil. En el móvil. Ahora mismo. Lo tengo que grabar. Así que cuando lo tenga armado. O lo enseño. Ya se. Ya se. Ya se. Así. Es que aquí lleva el dedo. Que no lo voy a ver. Pero que viene. Vale. Muy bien. Y no lo voy a ver. A ver. Esto va. Aquí. Mirad. Vamos. Cogido. Esto va. Aquí. Que también lleva velcro. Os acordáis de la bolsa de Wigdemo Meriqui. Wigdemo Meriqui. Me parece que sí. O es más. Bueno. Para ponerlo en una mesa. Para ponerlo. Voy a abrir. Aquí. Tengo velcro. Y ahí. Pues podéis. Hay macarritos. Crapero. Así. Y. Para la última. Voy a despegar el velcro. Ahí. 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 Vale. Mirad. Así. Y lleva aquí también. Bolsillos. ¿Eh? Con folles. Un poquito. Y en los laterales también. De redecilla. Veis. Y aquí. Llevan ancho. Entonces. Esto. Esperad. Lo pongo para que lo miréis. Voy a caer. Un poquito. Veis. 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 ¿Ya no hay nada más? Venga Cojín Fundas de cojín No cojín A ver Cojín Aquí Mira Me parece Súper mono Y súper divertido Con hojita Que se mueve Me parece muy mono Es blanco Es que sí es cuadrado De 30 por 30 Perdón 45 por 45 Este 30 por 50 Vamos a verlo Yo estoy viendo con nosotros Mira Lleva Así ¿Veis que lleva aquí Pásen Lleva 4 En rojo Y lleva Como Un Una veta En rojo Y como negrecillo Así Es muy chulo No hay un rojo de pan para adelante Otro En rojo Más Más Por el rojo Este es de terciopelo Lleva Bolones Este es Así Y este De 30 por 50 ¿Veis? Y este Que creo que es igual que este Y de 40 Este Pero este es de 45 Por 45 Ah no Este lleva Los de estos En los pompones Por fin En blanco Pero es terciopelo Es muy chulo Mira Cruje Y me gustó Un montón Y dije Venga Pues esto Que bien barato que está Más Mira Compré esto Y Esto para meterlo en la lavadora Y en estas cositas Se van quedando todos los pelos Sobre todo si tenéis mascotas Yo los pedí Y estaban agotados Entonces Me sugirieron otro dedo Que los tenía Y los cogí Vienen tres Y aquí se quedan los pelitos Que no Se mete en la lavadora Más Mira Cogí Esto ¿Cómo se llama? Esta Ay Mirad que bonito Es como una semillita En roja Pero es que está Súper bonita Es muy bonita Muy Muy chula Y traen Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bonitas Son muy bonitas Unos chal muy bonitos En rojo Rojo Esto Que son los mismos De siempre A ver Es que esto Que viene Cerrado Cerrado ¿No? Vale A ver Mira Aquí viene ¿Veis? Es una pelita Y lleva ahí De esto yo ya he tenido Pero ya no me quedaban Y esto viene un montón En chain ¿Eh? Y pedí Y viene uno Que viene sin Viene deteriorado Se le han caído Los brillantes Bueno Ay mirad Pedí estos conejitos Que también me parecen Una monería Son De resina Y vienen En rosa Y en blanco En rosa Y en blanco Esta rosa En blanco Trae Cinco Y cinco Mira Que mona Y esta es rosita Y son Muy monos Es plástico Pero Tiene un toque muy bueno La verdad Muy chulo Me gustan mucho ¿Qué más? Besito El labio Yo los tengo en rojo Y ahora vienen en rojo Y en rosa Traen diez Y Traen tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Diez ¿Ves? Cinco Y cinco Cinco en rosa Y cinco En rojo Mirad Que monos Besitos Son muy chulos Este me gusta también mucho La verdad Que sí Están muy chulos A ver Que los guardo ¿Qué más? A pedir estos chans A pedir estos chans Que son girasolas Y son muy bonitos también Muy aparentes Pero estos no traen resina ¿Eh? Mira Y traen también Pues uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete Me parece Me parece muy mono A ver Te dejo uno aquí Para que yo Lo veáis ¿Qué más? Traje este Que me recuerda A la rosa De la bella y la bestia Yo creo que Traen cinco Y yo creo que traen seis El traen cinco Tres Y cinco Y es Mira Es muy chulo Es muy bonito ¿Veis? ¿Qué más? Y pedí estos Que son muy graciosos Son chanclas Chanclas De la playa Traen diez Y mirad Traen El lila En verde En tereste En ro Y en rosa Creo Sí Ya está ¿Verdad? Sí Traen Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nadie De las que más traen Es de la lila Es muy graciosa Y Estos otros chanclas Que son abejitas Yo me pensé Que iban a ser más grandes Pero esto es Una minutencia A ver si voy a abrirla Porque Estas bolsas Me cuesta mucho abrir Mirad Qué chiquitillas son Son súper chicas Pero bueno No son feas Mirad Qué bonitas A ver Las pongo ahí Son muy bonitas Y yo creo que traen Quince A ver Dos Tres Cuatro No me voy a contar Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciséis 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 No las puedo coger con la mano Porque no puedo agarrar ¿Veis? Que me parecen súper chuladas Bueno pues yo creo Que en este pedido De El Che Y este Creo Que ya está Y ahora Che Os voy a enseñar El último pedido Que lo voy a juntar con este De Che Os enseño Que pedido Porque en el rincón Del café Quiero hacer un marquito Que ya lo tengo Pero lo que ha pintado Otro color Es muy chulo Ya lo enseñaré Cuando lo haga Madre mía Esto Yo no puedo Sacarlo Y es muy bien No puedo Bueno Vamos Vamos Por Mira Que lo que voy a poner En el rincóncito Ahora esto se pega Como tiene electricidad Tática El café Es esto Así Que es el café Saliendo de la taza Y lo voy a hacer Lo voy a poner en un marquito Para ponerlo en la pared Me parece muy mono Mucho Muy chulo Esto lo guardo Porque tiene un botón En un carro Esto va Muy bien Igualito 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 Este es una cosa Que no todo es de escrabe Mira He comprado esto Para poner el Para poner el estropajo Es que hoy llevo un día Para poner el estropajo ¿Veis? Lleva su chupón Esto se mete aquí Bien Mira ¿Veis? Y esto Pues se pone Para colgar el estropajo Creo que lo he puesto del revés Porque esto iría así Porque si no No te viene en cuenta Así Y aquí Se mete el estropajo Y esto es de plástico Pues Cosas para pasar Más A ver Mira He comprado esto Para ponerlo en un dormitorio A ver si os gusta Pone que no trae Estaba con luces Pero pone que no traía las luces Es de macramé Y es una luna Entonces tú ahora Con los led Se los lía Y enciende Mira Es que bonito Y la verdad es que Es bonito Mira Es una lunita Para ponerlo en un dormitorio Para dormir Me parece muy bonito En color hueso Y es muy chulo Compré esto ¿Qué es esto? Esto es Para limpiar el retrete Entre la tapa y las cisternas Que queda ahí Un espacio muerto Pues esto Entra por ahí Para limpiarlo Y me parece Que si da resultado Ya os lo diré Y que ahí se mete el polvo A ver Lo que hay escollo Y no es Está limpiarlo ¿Qué más? A ver Este Que este también Está poniendo estos bajos Pero este es Mira De metal ¿Veis? Lleva sus pegatinas Y se pega al fregadero A ver si lo puedo abrir En el diseño Mira Este Es de doble cara Va aquí Esto va pegado A la pared A la pared del fregadero Y aquí Se metería El estropajo Es de color metal Esto fuera ¿Qué más? Esto Pues si os digo la verdad Ay, ya me acuerdo Son globos Son globos Para hacer una composición De globos Son globos Bien entero ¿Eh? Con lo Con el celo Todo Viene completísimo Este no lo voy a abrir Porque no vaya a ver nada Hasta que no se haga la composición Quema Esto ¿Y esto qué era? Yo no me acuerdo Agua No me acuerdo Esto no sé ¿Para hacer plástico? O mejor es que un regalo No sé ¿Para hacer plástico? Ah, sí Sí, sí, sí Son las margaritas Para llenarlas de ¿Veis? Mirad Para llenarlas de aire Y son globos también Vale, ya me he acordado Sí, sí Para muy primaveral también Sí, sí, sí Que no me acordaba Anda Ahora dóblalo guapita Para acá Para acá Ya me he acordado Por eso no quería sacar eso Para acá Para acá Para acá no Esto va a ser metido Esto va a ser metido Esto va para acá Esto va para acá Uy, qué difícil Así Son dos flores Son dos margaritas Una grande y una chica O tres Una grande Y dos chiquititas Que no me acordaba Lo que era Menos mal Vale, vale Esto lo voy a poner Y que al final lo pierdo No lo digo yo Ahora lo guardo Quema Al rincón del café Esto Que es un rubo Que se pega en la cocina Y viene muy bien cerradito Os lo enseñaré Cuando esté puesto Esto Para el retrete Que pone que baje la tapa Bájame Pone Os lo enseñaré Cuando esté puesto Más cositas Esto ¿Qué es esto? Esto es Una bolsa Para meter Bolsa de plástico Pero Me parece chica Yo creo que era más grande Vamos a entrar Ah, mira ¿Ves? Van así Y por aquí sacas tú las bolsas Y por aquí Las vas metiendo dobladitas ¿Ves? Así Y se cuelgan Se cuelgan Y es para meter Bolsa de plástico Y ya por último Que está el final del todo Os enseño Que me volví a abrir Cajitas de estas Que sigo diciendo Que son muy chiquititas Y pedí A ver A final Yo pierdo la chancla Pierdo todo Ya ponerme por aquí Y pedí Este troquel Que Yo sé si que lo he tirado La basura No lo encuentro Este otro Que es un topper Este que es Uno cuantos conejitos Liebre Parece liebre Tres Tres Cuatro Cuatro Piruletas Y caramelos Y Dejado ahí Un vasito de ¿Veis? En araña Hueso Para rellenarlo Pues Yo creo que Sí Ya está Esto es todo Mis pedidos De Shane Y ahora voy a colocar Lo que es de casa De casa Voy a guardar Esto Que si no Al final Lo tiro Lo pierdo Y Espero que os hayan gustado Que sea así Y me quedéis Una manita arriba Muchísimas gracias Que nos vemos en breve Si Dios quiere Y si no Voy a visitarme a la cárcel Y Besos para todos Cuidaros Y chao No Esperamos